Sube el himno, papá. Oye, están muy aguados los rayados, ¿verdad? Están muy aguados, sí, ¿verdad? Sube el himno, papá. Voy a decir una cosa, no sé por qué traigo la sensación que van a ser campeones, ¿eh? Sí, traigo la sensación. Dale, dale. Ya se recuperó Erika Aguirre y ya se recuperó Vegas. Bien, por el equipo de Monterrey. ¿Sabes quién está entre algodones? Héctor Moreno. Héctor trae un problemita ahí en el muslo y está en duda, pero lo ha hecho muy bien este chiquito que entró Edson. Oye, se peleó con Guiñac, ¿viste lo que le dijo Guiñac? ¿Qué le decía, Quique? ¿Guiñac? No, me le decía cosas bien feas, sí, no, me le dijo, era de todo hasta que se iba a morir. No, que no sé qué, ni en francés, además se lo dijo. Y mientras tanto Jordi Cortizo, esto no me gustó. Ayer saliendo del entrenamiento Jordi Cortizo dijo, oye, ¿por qué, por qué me quitó el tan Ortiz de titular? Yo quiero ser titular, pero mira los números, Jordi. ¿Por esto te quitó? Cuando eras titular, no diste ni un pase para gol. Y ahora que eres banca y entras, diste tres pases para gol, o sea, es el revulsivo. El revulsivo entra en el momento en que necesita apretar y el equipo rival tiene las piernas cansadas. Por eso lo están metiendo ahí a Jordi Cortizo. El partido, es mañana, nueve de la noche, en el Gigante de Aceroy, papá, transmite regla deportiva. Me toca narrar los dos tiempos, en el 690 de mi 92.9 de FM. ¿Qué más tenemos? Suerte a nuestros rayados que ganen en la Liga Mexicana de Béisbol. Fíjate, los sultanes de Monterrey, pásale, migóns de oro, que hoy cumpleaños, felicidades, migóns. Los sultanes de Monterrey vamos a jugar en contra de los charros de Jalisco este viernes, sábado y domingo. El viernes tenemos a los cadetes de Linares, el viernes. Pero aquí está, de Homero Guerrero Jr., en la terraza sultán, tremendo, que lo vamos a llenar el viernes. El sábado vamos a regalar 10.000 playeras estas, están sensación. Son 10.000 o son 5.000, 5.000, perdóname, 5.000 playeras del 85 aniversario de los sultanes. A los primeros 5.000 que asistan el sábado a el estadio. Y mira, José, sensacional, estoy muy contento de presentarles a ustedes la primera salchicha que tiene marca de sultanes de Monterrey. Tribus de Fuego Chimex, es salchicha, que es la del Monster Dog, es el artículo, producto insignia que más vendemos en el estadio móvil Super. Pues ya está a la venta a partir del próximo lunes en Oxxo, en Super 7, en H&B, en Soriana, en Chedraui, en todos lados, en todos los supermercados estarán en tiendas de autoservicio. Para nosotros es un motivo de satisfacción. Fíjate que lo hicimos esto en el 2017, el Monster Dog, que es un hot dog, ¿a poco no? Sí, ¿verdad? Grandísimo, enorme y además está sabrosísimo. Así es que felicidades a todos nuestros amigos de Chimex, a nuestros amigos de Sigma, a nuestros amigos de Tribus de Fuego por este sensacional producto. Y nos vamos con Fuerza Regia para terminar, nuestras niñas juegan este próximo sábado a las 4 de la tarde, hay que llenar la fortaleza, aquí está Yeye, vamos a enfrentar a las Panteras de Aguascalientes y ya contratamos a tres nuevas jugadoras. ¿Te acuerdas que llegó la grandota Kalia, Hilsman, ya llegó? Ya viene Morgan Green, también ya llegó, ya tenemos tres jugadoras nuevas en Fuerza Regia Femenil que vamos por el campeonato. Así es que gracias amigos, continuamos con más aquí en Telediario. Y las salchichas las vamos a asar en el cumpleaños de mi querido Gons. ¡Buen día!